tiene su proyecto. Ahora la gente anda buscándosela. Y en Santiago, el ex regidor, amigo mío, Domingo Ureña, tiene un proyecto. Domingo Ureña tiene un movimiento cívico. Un movimiento cívico tiene Domingo Ureña y está anunciando una marcha en contra de las AFP. Y en favor de los trabajadores. Dice Domingo Ureña, una marcha en contra de las AFP y en favor de los trabajadores. Déjenme recordarles que Domingo Ureña fue regidor al ayuntamiento de Santiago. Y encabezó, y todo Santiago recuerda, cuando él encabezó aquellas protestas por una planta de gas, una estación de combustible, ahí en la entrada del ejido. Ustedes recuerdan todas esas ruedas de prensa de Domingo Ureña. Y también en aquel momento se dio a conocer a la luz pública muchos regidores al ayuntamiento de Santiago que recibieron sobornos sobornos para aprobar esa estación de combustible. Sobornos. Y se hablaba de 300 mil pesos, de 200 mil pesos, y que algunos regidores le daban 10 mil. A una regidora supuestamente le dieron 10 mil, mientras a otros que se cotizaban le daban 300 mil. Y que se regó un dinero en el ayuntamiento de Santiago en aquel momento durante la gestión de Gilberto Cerullo. Y que Domingo Ureña fue a la protesta, a la convocatoria que él hizo allá, a la entrada del ejido en contra de la estación de la planta de gas. Pero que Domingo Ureña no podía levantar las manos, porque tenía que tener las manos en los bolsillos. Pero ahora Domingo Ureña se destapa con esta protesta. Y el movimiento se llama Movimiento Cívico Santiago Puede, que invista a la ciudad y a todo el Cibao a unirse en una marcha pacífica contra las AFP. Domingo Ureña puede hacer que lleve a mucha gente. Porque hay mucha gente, al igual que yo, quisiera que le den ese dinerito. Porque cada vez que a mí me llega el balance de mi cuenta en la AFP y yo veo ese dinero y me pueden dar un 30%, yo digo, concho, pero si me dan un 30%, cambio el carrito, cambio el carrito. O hago algo en mi casa. Me voy de vacaciones. Hago yo, algo yo hago. Pago una deuda, algo yo hago. Con ese 30% sí me lo dan. Entonces, si a mí me dan el 30%, bien recibido. Al igual que yo, piensa la mayoría de las personas. La gente está loca porque le den esos chelitos. Ahora, los que encabezan esa marcha, aquí tenemos experiencia, busquen los que estaban marchando en la famosa marcha verde, que era una marcha por el pueblo, por la patria. O sea, busquen los que están todos nombrados en el gobierno. Todos tienen botellas de 200 mil y 300 mil pesos. Búsquenlo, la mayoría botellas. Otros dirigen instituciones. Y esos eran los de la marcha verde. ¿Usted cree que domingo va a marchar? Ay, sí, porque yo soy patriota, yo soy duartiano. Por eso va a marchar domingo. Domingo marcha, va a la concentración, se tira la foto, graban el video de todas esas personas, y eso después tiene un impacto. Y ese impacto tiene un costo. Y a mí que no me vengan con dibujitos. Domingo Ureña se la está buscando ahí. Muy bien, Domingo, bien por ti. Y déjame decirte, Domingo, que cuentas conmigo. Yo marcharé, porque al igual que yo, la gran mayoría de los ciudadanos, de los ibaeños, de los santiagueros, queremos ese 30%. Queremos que nos den algo. Ahora, Domingo, no me venda, que eso es una marcha por la patria, igual que los de la marcha verde. Eso es un proyecto que tú tienes para sacar ventaja económica y para sacar ventaja política. Aquí nadie es tonto. Y con eso no estoy defendiendo los de la AFP. Yo lo que creo que hay que modificar esa ley. Modificar la ley esa de seguridad social. Que nos den un 30%, pero hay que modificar la ley para que los empresarios no se roben nuestro dinero, para que los empresarios no tengan tantas ganancias y que al final, lo que le den al ahorrante sea una miseria. Porque es una miseria de pensión lo que le van a dar a los ahorrantes. Con eso sí yo estoy de acuerdo.